Una y otra persona que también está hospitalizada, la ex primera dama de El Salvador Banda Pignato, ex esposa del ex presidente Mauricio Funes. A Pignato, un juez, le giró una orden de detención junto a otros implicados en el caso saqueo público al Estado. Veamos. Acusada de sustraer junto con una serie de implicados más de 351 millones de dólares del Estado cuando su en ese entonces esposo Mauricio Funes era presidente de El Salvador entre 2009 y 2014, la ex primera dama Banda Pignato va a ser enviada a prisión, cuando su estado de salud se lo permita, ya que actualmente está recluida en una clínica de San Salvador, según la orden de detención que emitió el juzgado quinto de paz de esa jurisdicción. Por ahora están detenidas otras seis personas implicadas en el escándalo del caso del saqueo público, entre ellos empresarios, amigos y familiares del ex presidente Funes, actualmente con asilo político en Nicaragua. A la ex primera dama Banda Pignato se le acusa de lavar más de 165 millones de dólares en tarjetas de créditos, préstamos y vehículos. La Fiscalía anunció que en los próximos días inicia también el proceso de extinción de 14 propiedades de los imputados. Recordemos que a Funes y a su banda se le acusa de haber comprado mansiones y otras propiedades con dinero del Estado, además de haber concretado viajes alrededor del mundo en los cuales aparecen 166 boletos solo de amigos y familiares de la ex primera dama. La detención de Pignato y los implicados se desprende de otras órdenes de captura que emitió la Fiscalía contra el ex presidente Funes, su última expareja, y dos de sus hijos, todos asilados en Nicaragua, desde 2016. La Fiscalía también solicitó la extradición del ex presidente Funes, pero la misma no ha sido reiterada por tribunales.